Bueno, vamos a hablar ahora de dos adolescentes, dos menores de edad en definitiva que quedaron solos aquí en los Estados Unidos luego de que su padre fuera deportado a Nicaragua. Bueno, la madre ya había sido deportada también a Nicaragua en el año 2009. Erika Carrillo nos amplía. Hola, ¿qué tal? Así es. Esta historia muy traumática para estos jóvenes inició en el año 2009 cuando entre lágrimas hablaban con los medios de prensa. El mismo día en que su madre fue deportada a Nicaragua. En ese momento podríamos decir que inició su calvario y ayer también. Obviamente concluyó otra pesadilla para ellos y fue también la deportación de su padre. Cuando Ronald Sosa fue detenido el pasado 8 de agosto por conducir sin una licencia, llamó de inmediato a sus hijos para advertirles de su arresto. Sin imaginar que sería la última vez que gozaría de libertad y que días después estaría deportado en Nicaragua. Siempre sabíamos que había ese riesgo, pero siempre teníamos fe que no iba a pasar. La familia Sosa inició su lucha migratoria hace cuatro años cuando Marisela, la madre de César y Ronald, quien en ese momento tenían 13 y 9 años de edad, fue deportada. Su esposo, también indocumentado, permaneció escondido en los Estados Unidos y a cargo de sus hijos que sí nacieron en este país. Mi papá básicamente tuvo que hacer el rol de mi mamá también y yo y mi hermano nos hemos tenido que responsabilizar de muchas cosas que antes no teníamos que hacer. Las autoridades no tuvieron ni la más mínima compasión de esta familia y los destruyeron, básicamente. Se quedaron al amparo, al cuidado de su papá y pues ayer también deportaron a su papá. Ahora no tienen más nadie de su familia en este país. La fraternidad americana inició desde el año 2009 una lucha y una campaña exigiendo derechos para evitar la deportación de padres indocumentados. Todo ha sido una ironía porque el presidente Obama, que tanto ha hablado de favorecer a los inmigrantes en su periodo de gobierno, es cuando más gente se ha deportado, es cuando más niños han quedado solos. Ahora un grupo de abogados se enfila toda su energía solicitando un perdón que le permite a los padres de cese de Ronald regresar legalmente a los Estados Unidos poniendo fin a una larga y dolorosa pesadilla. Bien, y a esta hora de la tarde, 5 y 35 minutos, el padre de estos jóvenes, Ronald Sosa, ya se encuentra deportado en Managua, Nicaragua. Ellos han tenido oportunidad de hablar con él, se encuentra reunido también con su madre, con Marisela. Obviamente es una lucha que apenas empieza, la de solicitar un perdón para que puedan regresar a Estados Unidos. Ahora, como Cecia y Ronald son menores de edad, están bajo el cuidado legal de Nora Sandigo. Ella los acogió en el seno de su familia desde el año 2009, la persona responsable por ellos, al igual que ella y muchos otros en Estados Unidos, esperando obviamente que se vea muy pronto una reforma migratoria. Por el momento la información en vivo con Erika Carrillo desde el suroeste de Miami, vuelvo con ustedes, muy buenas tardes.